El otro hijo Enamorito Si ya irá Allegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome Allegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome Oh, Lissándome Oh, Lissándome Oh, oh, oh Lissándome Oh, oh, oh Serafina de la Oh, oh, oh Lissándome Oh, oh, oh Serafina de la Treversa y muy llamé Riquí a ver tú Si lo veas comer Te romper Te romper tus Calpierd en sol Y ya en velú Y si ya murdé El otro hijo El otro hijo Mi canto más Mi canto más Enamorito Si ya irá Allegro bendigo Allegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome Allegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome Oh, Lissándome Oh, Lissándome Oh, oh Oh, oh, oh Serafina de la Oh, oh, oh Serafina de la Oh, oh, oh Serafina de la Bendigo 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 Lissándome Lissándome Allegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome 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 Alegro bendigo Or lento más Londres a tú Lissándome 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 Oh, Lissándome Oh, oh, oh Serafina de la Oh, oh, oh Serafina de la ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!